Un momento, escucho, escucho, este es el libro de Éxodo, porque este, es importante que usted entiende lo que significa, bien, base en la Biblia, ya no enseño de mí, porque ya no sabe nada, solamente el Espíritu Santo enseñó Dios y su Hijo Cristo, mira lo que dice, Éxodo capítulo 20 y versículo 1, donde son los sacerdotes, donde es la iglesia católica o cristiana en ese momento, no hay nada, porque no hay cristianismo y el tiempo de Moses o Jeremia, no, mira lo que dice, Entonces, Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahawa, tu Dios, el que te saco de Egipto, ¿Quién sacó de nosotros de Egipto? De los llamados latinos, morenos y nativos indios de Egipto, ¿Quién? No es la iglesia cristiana, no es el pastor, ¿Quién? El Señor Dios Yahawa, mira más lo que dice, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrás otros dioses fuera de mí, No te harán estatua ni imagen, imagínate, esa es una imagen, de esta manera, el Señor dice, no te harán estatua, como la camandura, camandura dice cosas, miramos, no te harán estatua ni imagen, Algunos de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y la agua debajo de la tierra, no te posees ante esos dioses, ni les sirva, porque yo, el Señor Dios Yahawa, mira lo que dice, Dice, porque yo, Yahawa tu Dios, soy un Dios celoso, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de su padre, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mi mandamiento, Su hermano, mira, esa es la verdad, la verdad es amargo, hermano, Cristo dice, necesitamos conocer la verdad, y la verdad, que hagas cuál, libre, cuál es la verdad, base en la Biblia, en el libro de Salmos 119, versículo 7, 42, cuál es la verdad, la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley que el Señor da a nosotros a través de Moisés, Por ejemplo, el Señor dice, no puede comer cerdo, no puede comer camarón, no puede comer chancho, pero la gente dice, no, ese es bien, el Señor va a venir a matar a todos los que comen cerdo, cerdo, culebra, ratones, todo eso, el Señor va a matar, porque eso es abominable, eso es escrito en la Biblia, el pastor dice que no más la ley, y la gente sigue a quién, al pastor, pero no sigue a Dios, la gente no sigue a Dios, pero sigue al pastor, Por ejemplo, mira, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, que dice el Señor a la mujer, la mujer no lleva lo vestido de hombre, ni el hombre es vestido de la mujer, porque el Señor apurece a todo que hace tal cosa, por ejemplo, el pastor no pertenece a usted, esencialmente al hombre, a la mujer, la arca es única para cubrir su cuerpo, eso es importante, hermano, eso es muy importante. Pero aparte de eso, porque también, la vestidura no le va a salvar a usted, claro que esté ando de nudo, claro que no es bueno, me entiendes, pero en realidad, esta cosa del pantalón es esa del mundo, que lo hicieron, ¿no? Esa cosa del mundo? Claro, cosa del mundo, perfecto. Ey, ¿sabe lo que dice Cristo? Ey, no es a mi palabra, escucho lo que dice, tú se amas a Cristo. No, yo ya te estoy diciendo, porque antes no se usaban los pantalones, tienes razón. Ok, porque mira, dice Juan 14, versículo 15, si ustedes me aman, ustedes aman a Cristo y a Dios, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿eh? Y porque ustedes no guardan los mandamientos de Dios. De tal manera, Cristo dice, necesitamos nacerles de otra vez, vámonos para leer, ese es el libro de Juan, Juan capítulo 3, eso importa, ahorita es el Señor que está hablando a usted, no es a mí. Ya no sabe nada, ya no sirve. Solamente yo que estoy haciendo, ahorita estoy estandejando y enseñamos la palabra de Dios. Mira lo que dice, este es Cristo que está hablando a usted, para arrepentirmos, para arrepentirmos, porque, ¿sabe? Hay muchísima gente que viene aquí y no tiene tiempo a Dios, tiene tiempo para comprar. Había dinero en África, había dinero en El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Bolivia, pero no tiene tiempo, no tiene 5 o 10 minutos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es solamente la palabra de Dios que sana, que salva. Mira lo que dice, este es el libro de Juan, capítulo 3, y versículo 3, Jesús le contesto, y verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Imagínate, eso es muy importante, porque ¿cuál viene de arriba? El Espíritu Santo, que viene con la palabra de Dios, y el Señor da cuál? Entendimiento, porque ¿sabes lo que pasa? Ahorita la mayoría está orando lo que no sabe, porque mira lo que dice Cristo a la mujer. Escucho lo que dice Cristo a la mujer. Ese es el libro de Juan, capítulo 4, mira lo que dice. Ese es el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora, y que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro. ¿Saben de cuál hablando? El templo de Dios, únicamente solo un templo. No hay como la gente tiene iglesias del norte, sur, este, no. Solo un templo, ya sé, no más. Ahorita, tiene, como se dice, iglesia en todo ese lugar, como, como, como se dice, flora. Como flora aquí, flora, no. Y no enseña la verdad. Mira más lo que dice, dice, dice. Oh, en Jerusalén, ustedes adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. No dicen los cristianos, dicen que la salvación viene de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los llamados morenos, los llamados negros. Sí, como yo, yo soy judío. Los mentirosos que son en Israel, no son judíos. Son mentirosos, porque es la tierra que pertenece a ustedes. Esa es la tierra, Jerusalén, es la tierra de los llamados latinos, morenos y nativos indios. Pero nosotros no sabemos, no entienden, falta de conocimiento. Mira más lo que dice. Pero, llega la hora, y ya estamos en ella. Y que los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores. Escucha bien, hermano. Adorarán al Padre, al Señor Dios, y Espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Dice a la mujer, no puede adorar a Dios en un lugar. No. Dice que, pero ¿cuál? Y Espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Mira lo que dice el libro de Salmo. Porque el Señor dice, precepto con precepto. Poquito aquí, poquito allá. Niño sobre niña. Niña tras niña. Eso es lo que dice. Porque la iglesia no enseñó la Biblia de tal manera. Mira, ¿cuál es el? Ese es el libro de Salmo. 119, versículo 142. Mira lo que dice. Dice, tu justicia es justicia eternamente. Y tu ley es verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios. De tal manera, mira lo que dice aquí. Dice, ¿cuál? Dice, el Padre, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y Espíritu y en verdad. Solo necesitamos hacer lo que dice la palabra. Dice, entonces, serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo y Espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, no sirve. Porque, ¿sabes lo que dice Pablo? Mira lo que dice Pablo Juan. Ya voy a leer. Primero, carta de Juan. Escucho bien, hermano. Esa es la medicina que necesitamos los llamados latinos morenos y nativos indios. Porque la mayoría de nuestros pueblos son ciegos. No entienden. No hacen lo que dice la palabra. La mayoría dicen que ir a la iglesia cada uno domingo. Pero no hacen lo que dice Dios. Mira lo que dice. Esa es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Si cumplimos su mandato. Si cumplimos. Esa es una condición. Si ustedes y mí no cumplimos los mandatos, no sirven. No conocen a Dios. Mira más lo que dice. Si alguien dice, yo lo conozco. Porque la mayoría dice que lo conocen, sí, soy cristiano. Conoce a Dios. Tiene Dios en mi corazón. Mira lo que dice. Si alguien dice, yo lo conozco. Pero no guarda sus mandatos. Ese es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra. El antiguo amor de Dios está en él. ¿Sí, verdad? Hermana, mira. Ya me voy. ¿Se queda ese papel, hermano? Nosotros enseño en YouTube. Mira. ¿Sí, qué es? Mi nombre está aquí a tú. Mi nombre es Frankie. Con mi número yo quiero ponerse en puerta. Porque si Cristo regresa ahorita o mañana, no sea mi culpa. Sea usted culpa. Porque el señor habla a usted ahorita. ¿Sí, ve? Gracias, ya. So, mira. La próxima vez, hermana, que usted viene aquí, no más pantalón. Por favor, no más pantalón. Escucho bien. Esa es una oportunidad. No, hay diferentes tiendas que venden ropa de mujer. Cámbialo. Esa es... Hermana, cámbialo. Eso no importa. Cámbialo. Porque acuérdate. Cristo dice cuál. Muchísimos son llamados, pero pocos se lo han leído. Acuérdate. Esa es muy serio. ¿Sí, ve? Cierto. Ok. Es cierto, ya he leído eso. Es cierto, pero como lo vamos a repetir, no sé por qué uno se acostumbra a esta cosa. Pero mira, es como yo me acostumbre. Muchísimos años antes. Están comiendo. Mira, están comiendo cuál. Cerdo. Están comiendo camarón. Agri. Pero este pasando siete años, ya no comé esta cosa porque es abominable. De esta manera la palabra dice, necesitamos nacer de nuevamente. Eso importa. Necesitamos poner basura. Todo lo que aprendes en el tiempo antiguo. Eso importa. Eso es lo que hace Pablo. Acuérdate que Pablo en el comienzo hace parte de los fariseos. Y hace cosas que son contrario a la Biblia. Pero que hace Pablo después. El momento que el Señor le hace ciego, se arrepiente. Y nacer nuevamente. Y eso importa. Ustedes mismos necesitamos hacer igual. Porque si no le hace, no puede entrar en el reino de Dios, hermano. Cada dos meses necesitamos nacer de nuevo para poder tener la salvación. Porque si no nacieres nuevamente, no hay salvación, hermano. Sí. Porque si estamos en el reino de Dios, no hay que dejar todo lo malo. Exacto. Sí, ¿verdad? Y el camino de Dios no está complicando. ¿Ustedes saben bien? El camino de Dios es muy simple. Mira, mi vida cambia. Aunque esté pasando siete años, hermana, mi vida cambia muchísimo. Yo entiendo muchísimas cosas. No puedes caminar en la oscuridad. Sin miedo. Sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me enseña la verdad. Cristo es la luz. Cristo es el cual. El camino. Y la verdad, sí, ¿verdad? Cristo dice, los que tienen hambre y los que tienen sed, dice, vení. Eso es lo que dice Cristo, sirve. Vení a beber gratis. Y porque la gente no oía Cristo. Porque la gente se rebelará contra Dios. Y rechazarán a Dios todo el día. Pero en el momento que la gente, el hombre tiene problemas. Oh, Señor, por favor, ayúdame porque me irá. Por favor. El Señor no escucha. ¿Ustedes saben que el Señor no escucha a los pecadores? El Señor no escucha a los pecadores. Escucha eso en parte. Porque la mayoría no sabe. Ese es el libro de Juan. Y el libro de Juan, capítulo 9. Escucha bien. El Señor no escucha a los pecadores. Mirá lo que dice. Ese es el libro de Juan, capítulo 9. Y versículo 31. Es sabido que Dios y a Jawa no escucha a los pecadores. Pero al que ora a Dios y a Jawa y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Imagínate. Porque si yo vivo en medio de pecado, no se importa cuánta oración yo hace. No se importa. El Señor no escucha. El Señor dice a Jeremia. Escucha lo que dice. Jeremia, capítulo 15. Mirá lo que dice. El Señor habla a su profeta Jeremia. Porque Jeremia está haciendo oración a su pueblo. Mirá lo que dice Dios a Jeremia. Directamente a Jeremia. Mirá lo que dice. Este es el libro de Jeremia, capítulo 15. Este es el libro de Jeremia, capítulo 15. Escucha lo que dice. Este es el libro de Jeremia, capítulo 15. Mirá lo que dice. Dice Jeremia, capítulo 15, versículo 1. Y me digo, Yahawá. Aunque Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar por este pueblo, mi corazón no se compartecería de él. Échalo de mi presencia. Que se vayan lejos. Eso es lo que dice. Imagínate. El Señor dice, ¿cuál? Dice que si Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar por este pueblo, mi corazón no se compartecería de él. Échalo de mi presencia. Que se vayan lejos. Y si te preguntan, ¿dónde? Diles. Así habla Yahawá. ¿Quién está condenado a la peste? A la peste. ¿Quién a la espada? A la espada. ¿Quién al hambre? Al hambre. ¿Y quién al cautiverio? Al cautiverio. Imagínate. Eso es muy importante, hermano. Por ejemplo, mirá. La iglesia no enseña las palabras de tal manera que nosotros hacemos. No. La iglesia cristiana no. No puede hacer, ¿sabes? Porque no son de Dios. No son de Dios. No son de Dios. ¿Saben lo que pasa? Esta es como esa cosa. La mayoría que viene aquí se enoja. No quiere escuchar. No escucho las palabras, pero se enoja. Porque no tiene, como se dice, lo que los, 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 en inglés la gente dice, ¿cómo se? Porque piensa que, porque son orgullosos, piensa que saben todo. O, maybe tienen gran casa. No. Con el Señor, mirá, acuérdate. Que el Señor quisieron que, ¿cómo rey? David. Y envió a quién? Samuel. Y Samuel, ¿y en la casa de quién? De Gesé. Y la primera vez, Samuel dice, oh, yo pienso que es el hombre. Porque él tiene un, él es muy alto, bien, bien, como se dice, bonito. Y el Señor dice, mirá, ya no mire a la apariencia del hombre. El Señor dice, no. A los que los hombres buscan, no. Por ejemplo, la gente sigue, como se dice, la mujer, porque dice, oh, qué linda. No, esa es linda, pero su corazón no es bueno. Imagínate, esa es mejor. Tenemos una mujer que teme a Dios, que tenemos una mujer que no teme a Dios. Y el Señor dice a él, mirá, no. No, no es el último de los hijos de David, imagínate. No, no es el último de los hijos de David, imagínate. No, no es el último de los hijos de David en ese momento en el campo, con las ovejas. Imagínate, y el Señor dice, envíalo. Y el momento en que él viene, el Señor dice a Samuel, mirá, él será el rey. El último, y él es el último de su familia, y tiene siete hermanos más adultos que él. Porque el Señor no respetó al hombre porque es, oh, ese es un anciano, anciana. No, el Señor busca cuál? El mente, el corazón. Eso es lo que es buscando el Señor. Pero la gente no entiende o piensa que sí. Si tienes, como se dice, barba blanco o cabello blanco, la gente piensa que eso es sabiduría. No, base en la Biblia no es sabiduría. No es sabiduría, hermano. So, por favor, mirá, leen las cosas a ustedes que les preguntan, ok? Y cuídate. La próxima vez, hermano, ok? Ok. Este es el libro de Jeremia. Ese es el libro de Osea, Osea capítulo 4 y versículo 6. Dice, te has olvidado de mi ley y también yo me olvidaré de tus hijos. Todo por igual me ha ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a una vergüenza. Y cómo comer de los animales, y cómo comer de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Eso es lo que pasa ahorita con la iglesia cristiana. ¿Eh? Te preguntamos cuál es diezmo todo el día, el pastor. Te preguntamos diezmo todo el día. Diezmo dinero, dinero. Dice, necesitamos pagar renta, renta, renta. Esa es la canción del pastor y la iglesia cristiana, ¿eh? Qué abominación, qué barbaridad, qué tristeza. Porque no hay entendimiento, ¿eh? Son ciegos. La congregación cristiana totalmente ciega. La congregación totalmente ciega. No entienden. Están viviendo en sepulcros. De tal manera que dice la palabra. Están viviendo en los sepulcros. Ya voy a finir y ese es el libro. ¿Sí, ve? Ok, mirad lo que dice. Dice, por ser, dice, por ser aquella tierra tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan faciles, a subjetadas, a las cuales no han tenido más respeto, ni de ellas han hecho más cuenta ni estima. Hablo con verdad, hablo con verdad, porque lo que sé y he visto todo el dicho tiempo. Imagínate, no digo que de bestia, porque pudiera a Dios que como a bestia las hubieran tratado y estimado, pero como y menos que esticó de la plaza. Y así han curado de su vida y de sus animas. Y por esto, todos los números y cuentos dichos han muerto sin fe y sin sacramento. Este diablo está hablando de la doctrina de la iglesia católica, que es nada más que cual, decepción. Ok, está hablando de cual, está hablando de fe y sin sacramento. ¿De cuál sacramento está hablando? Está hablando de bautizar de la manera que hace en la iglesia cristiana. No, escucho bien, a ustedes los llamados morenos, latinos y nativos, escuchen bien lo que dice el Señor. El nuevo bautismo no es con agua, es con el Espíritu Santo. Ok, vámonos para leer, aquí en el libro de, vámonos para leer. Este es el libro de Hecho, es con el Espíritu Santo. Ok, no es con agua. Ok, el bautismo con agua, ese pertenece a quién? Juan Bautista, él le hace, para preparando la calle, la ruta aquí a Yahweh, a Mashiach, a Cristo. Ok, vámonos para leer, vámonos para leer el libro de Hecho. Escuchen bien lo que dice, porque la mayoría no entienden. La mayoría no entienden, son ciegos. Escuchen lo que dice. Este es el libro de Hecho, capítulo 1 y versículo 12. Entonces, 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 volvieron a Jerusalén, dice, volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivios, que dista de la ciudad como media hora de camino. Todos ellos entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alohaban. Allí estaban Pedro, ok, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simeón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban junto en la oración y compañía de alguna mujer de María, la madre de Jesús y de su hermano. Ok. Este es el libro de Hecho. Hecho, capítulo 2 y versículo 1. Escucho bien, dice, ¿cuándo llega el día de Pentecostes? ¿Cuándo llega el día de Pentecostes? Escucho bien. Pentecostes, no dice feliz Navidad. No dice días de la madre, no. Las fiestas del Señor son escritas en cuál libro. ¿Libro de cuál? Levítico, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 6. Ok, libro de Esther. Primero Macabeo, capítulo 10. Y segundo Macabeo, capítulo 4. Y Juan capítulo 10, versículo 21 a 22. Y dice, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violeta rafaga de viento, que llenó toda la casa, que llenó toda la casa, donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritus santos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el espíritu, les concedía que se expresarán. Se escucha bien, ¿eh? Esa gente no se bautizaba con agua, ¿ok? Eso es doctrina de sacramento. Y fe de la iglesia católica o la iglesia cristiana. Esa es nada más que mentira, vanidad, decepción, nada más, ¿eh? Esa es una trampa. El espíritu santo no viene a los que pecando. Los pecadores, a los pecadores, el espíritu santo no viene. No hay espíritu santo a los pecadores. No hay espíritu santo a los pecadores. No hay espíritu santo. No hay espíritu santo. El espíritu santo pertenece a los rectos, a los que nacieron de nuevamente. Esa es lo que dice la palabra. Que ese mundo no entiende. La gente no entiende porque son ciegos. Están caminando como el mundo. El mundo hace todo lo que dice el mundo. Pero lo que dice el Señor, no lee ese. Vámonos para leer. Más. Ese es el brevismo en relación de la destrucción de las indias. ¿Ok? Y dice aquí, dice. Y dice, y esta es una muy notoria y averiguada verdad. Que todos, aunque sean los tíranos y matadores. ¿Quiénes son esos tíranos? Los llamados gringos. Los llamados blancos que vienen de Angleterra, de España. Que vienen de Francia, Portugal, Alemania. Son ladrones y son tíranos. Igualmente desde ese día, ese momento. Son igual. La mayoría de los gobiernos. 99 presidentes de los gobiernos en ese mundo. No solamente en ese cero. No solamente en Babilonia la rama. No. No solamente en Babilonia la rama. Pero en todo el mundo son nada más que tíranos. Igual. Matadores. ¿Qué hacen a los? A los llamados indios nativos. Y los llamados hispanos. Y latinos. ¿Qué hacen? Matar a más que 100 millones. De tal manera, le dicen. Aunque sean los tíranos. Y matadores. Das saben. Y latinos.